Para el fin de semana, debido a una vaguada que se extenderá desde el centro del Golfo de México hacia la península de Yucatán, favorecerá condiciones de cielo mayormente despejado a parcialmente nublado con probabilidad de chubascos en el noroeste y sur de Yucatán, con tormentas aisladas sobre el norte y centro de Campeche, informó la Comisión Nacional del Agua. Las temperaturas continuarán siendo muy calurosas a extremadamente calurosas durante el día y cálidas al amanecer. Para el domingo, la vaguada y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe ocasionarán condiciones de cielo mayormente despejado a parcialmente nublado con baja probabilidad de llovizna en el norte centro de Yucatán y en el centro de Campeche. Las temperaturas continuarán siendo muy calurosas a extremadamente calurosas durante el día y cálidas al amanecer. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 a 44 grados Celsius, mientras que las mínimas de 21 a 27 grados Celsius. Notivision. 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 Notivision.